La violencia no da tregua en ningún lugar. Se presume que malhechores, posiblemente incluyendo el propio sobrino de la víctima, planificaron un asalto con arma blanca y luego intentaron deshacerse del afectado. Este lamentable suceso ocurrió en la provincia liberteña de Sánchez Carrión, donde un padre de familia fue víctima de un asalto en plena Navidad. Según algunos familiares, tras cometer el asalto, los agresores lanzaron al ciudadano desde un puente con la intención de quitarle la vida. Este terrible incidente ocurrió en el distrito de Sarín. El joven trabajador de 34 años, identificado como Osmer Villanueva Reyes, fue asaltado por tres individuos en el puente de Cochas. Los malhechores lo interceptaron con arma blanca, lo golpearon y le robaron 7.000 soles y su celular. Insatisfechos, intentaron acabar con su vida arrojándolo al río, pero fue rescatado y ahora se encuentra internado en el hospital Leóncio Prado, necesitando ayuda urgente. Lo han encontrado, lo han pegado, lo han cortado y lo han aventado al río. ¿Cuánto tenía tu familiar? 7.000, ha tenido dinero, como él se ha ido a comprar, se ha ido a comprar guachos a la cacería de Cochas y por eso era que lo han visto, que tenía plata y por eso era que lo han seguido. Según versiones de los familiares, uno de los sujetos sería el propio sobrino de la víctima, quien se encuentra bajo custodia de la ronda campesina de Arco Pampa. Se dice así, y vuelta a mí, y yo lo que yo he llegado a su lado, él dice que aún no se conoce. ¿A quién? ¿A quién ha podido reconocer? Él dice el nombre, el nombre de él es Jason Bernardo Castillo. ¿Su propio familiar nos dice? Sí, es sobrino. Hermanos y vecinos solicitan apoyo para este padre de familia viudo y con cuatro hijos de edades comprendidas entre 4 y 14 años. Los niños se encuentran desamparados, ya que Osmer era el único sostén del hogar. Además, se necesita trasladar a este ciudadano Trujillo para una evaluación médica profesional. Nosotros prácticamente también somos de bajos recursos, no tenemos dinero suficiente como para hacer esa operación que ya lo hemos cotizado por ahí ya. Mire, lo que cotizamos con un doctor nos dijo que esa operación nos cuesta 50 mil soles. Si desea brindar apoyo puede realizar un depósito por yape al número 986-448-309, teléfono de Olinda Daza Villanueva, sobrina del afectado, o comunicarse a los teléfonos 921-785-796 o 986-44-8309.